Bueno, la segunda parte empieza con un gran maestro de guitarra, que es Paulino Nogueira, otro cambio ahí en el programa, y es una pieza muy interesante, sobre todo va a entender un poquito más los guitarristas, bueno para toda la gente, porque se llama Choro para Bordões, Choro es un estilo musical muy improvisado de Brasil, y para Bordões porque es para los bajos, algunos por supuesto ya se dieron cuenta que estoy acá con una guitarra con 7 cuerdas, y no 6 como el habitual, hay un bajo a más, un grave a más, y entonces este Choro se llama Choro para Bordões porque toca solamente a las 4 cordas de arriba, Choro para Bordão Choro 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 Amén. 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 Amén.